El día informativo marca varias actividades que están siendo encabezadas por el presidente de la República, Luis Javinader, que aparentemente tiene hoy una jornada de gabinete en el Palacio Nacional. Pocas veces he visto el presidente se queda la jornada completa. Parece que hoy es uno de esos días. A media mañana comenzó a recibir la carta credencial de varios embajadores acreditados en la República Dominicana por sus respectivos países. Es un ceremonial que siempre se extiende por varias horas porque dejan acumular que se junten varios embajadores a los fines de hacer una sola ceremonia porque lleva un protocolo particular vestido de blanco, tiene que estar el canciller, tiene que estar el presidente, la vicepresidente, tiene que ir el embajador acreditado e invitan al decano de los embajadores acreditados en el país y cada uno de sus embajadores tiene que hacer un ceremonial individual con el presidente que no solamente lo juramenta sino que se sienta, habla con él, recibe la carta, se hacen las fotos. Ese es un ceremonial largo y si son muchos eso se tiene. Bueno pues, en eso está el presidente desde la media mañana, pero ya para esta tarde tiene dos actividades más en el Palacio Nacional también. Tiene, recibe a los tigres, el glorioso equipo del ICEI que viene a presentarle el trofeo que ganó en la serie del Caribe allá en Venezuela y que ya es una costumbre cuando salen, van y se despiden del presidente y cuando llegan, si son triunfadores vienen a presentarle el trofeo ganado. Bueno pues con eso se va el presidente a recibir el ICEI, creo que va a almorzar con ellos y más adelante a las cuatro de la tarde también el presidente recibe otra vez al ministro de deporte, pero esta vez en compañía del equipo dominicano que va a representar el país en el clásico del béisbol que se va a celebrar en el estado de la Florida a partir del mes de marzo. Allí el presidente le va a entregar la bandera dominicana al presidente, gerente general del equipo que Nelson Cruz y junto al ministro de deporte, ese conlleva otra ceremonia igual y el presidente es muy apegado a conversar con los peloteros y ese tipo de cosas. Y yo me imagino que ya siendo ya la tarde cayendo, el presidente tendrá que salir a la casa a compartir con su amada esposa, doña Raquel con sus hijas que son un primor y yo estoy seguro que ahí va a haber una buena cena. Bueno, yo creo que el presidente hoy se va a quedar en su casa y que hoy estará entre el palacio y su casa. Y yo entiendo que el presidente de la república debe de sentarse un poco más en el palacio. Él no le ha dado calor a la silla presidencial porque en los casi tres años que tiene de gobierno se le ha pasado con una agenda bastante apretada fuera del palacio. Y quizás por eso ha habido unas cuantas pifias. Hay que sentarse a planificar. Fíjense que ya con el tema de la trata de personas, se recula por sexta vez. Yo conté siete en el día de ayer. Y yo creo que ya el gobierno no se puede dar el lujo de que se siga visualizando y se vaya consolidando la percepción de que es un gobierno que vive de improvisación en improvisación y de poca planificación. Yo creo, ya el presidente ha empezado a hablar menos. Sí, sí. Prácticamente hablaba dos y tres veces al día. Y a veces más. Y por lo menos una vez al día, cada día de su gobierno, incluyendo sábado y domingo. Y ya está administrando mejor el silencio. Y eso es importante porque ya, reitero, es momento, si quieres reelegirse, porque yo creo, yo estoy seguro, que ahora con este desliz de la trata de personas, de este proyecto, el gobierno, la imagen del gobierno perdió por lo menos de cuatro o cinco puntos. Ahora va a tener que hacer, sabe Dios qué cosa, para recuperar la imagen del gobierno. Que ya definitivamente se consolidó la percepción de que es un gobierno de Poppy, que trabaja para los empresarios, él mismo lo ha dicho, y que además improvisa demasiado o que planifica poco. Entonces, si quiere revertir esa imagen que ya se ha consolidado en el imaginario colectivo y quiere cambiar para tener oportunidades, pues entonces tiene que hablar menos, sentarse más en el Palacio y planificar más. De manera muy particular, ya se está haciendo reiterativa la idea de que el presidente tiene mucho deseo de trabajar, pero no tiene a funcionarios que lo apoyen. Bueno, por eso es porque él no le está dando seguimiento a cada uno de sus funcionarios. Entonces, que viven metiendo la pata. Al final del camino, los FAO se le pegan al gobierno y se le pegan a él. Porque el error que se ha cometido en cada una de las instituciones que nos vamos a volver a repetir, cuáles son, pero que todo el mundo sabe cuáles son, al final del camino eso se refleja en el gobierno del presidente de la república. Se refleja en su imagen y se refleja en la posibilidad que pueda tener él para reelegirse en su segura repostulación. Así es. De todas maneras, me gusta el planteamiento que usted hace sobre el presidente. Yo lo comparto. El presidente le ha dado poco calor a la silla, como dicen en el campo. Si hombre no caña en la silla, le gusta demasiado caravanear. Pero eso tiene un propósito. ¿Cuál es? Bueno, el presidente tiene intención de reelegirse. Y él está haciendo el trabajo para allanar el camino. Tiene que hacer el contacto con todos los sectores del país y demostrarle que está con ellos, que tienen su apoyo y que él conoce de las necesidades que tienen. Eso es lo principal. Y el presidente está, desde el primer día, haciendo ese trabajo. Fíjese que él no ha querido referirse nunca a la reelección porque primero está haciendo la base. Para el día que él lo decide, así es que lo decide, bueno, ya el trabajo ya te he hecho en una buena parte. Sí, ojalá el presidente pueda dedicarle más tiempo a gobernar desde el palacio. Yo pienso que inaugurar es bueno, recorrer el país también. Pero la gente ve el símbolo del poder, el símbolo de un buen gobierno. En la casa de gobierno. Ahí es que tiene que estar. Y no solamente eso, don Freddy, sino que, digamos, es un presidente joven que a pesar de haber ganado quizá no es tan conocido, que asumió en medio de una pandemia y tenía que enviar en cada provincia, en cada demarcación, ese mensaje de solidaridad, de cercanía, de estoy con ustedes en estos momentos tan difíciles. Pero de manera concomitante hizo una cantidad impresionante de propuestas. que aquí dijimos en varias ocasiones, por el tiempo y por el dinero es imposible que el presidente cumpla con todas sus promesas. Lo dijimos. No, no, y es así, es así. Y fíjate que no ha pasado. Pero aparte de eso, no ha sido solamente por el tiempo ni por el dinero. Porque nos estamos hablando de que se han ejecutado las promesas. No se han ejecutado y eso lo dice el resultado presupuestario. Y ha habido un sobrante. Sí, hay alcaltera que le sobró el 30%. Bueno, de gasto de capital en el 21 se ejecutó el 66%, en el 22 el 84%. Ya eso lo dice todo, ¿no? Sí. Pero no habla mucho. Pero además, mundo, tal como usted dice, se nota en el presidente que habla menos. Se está hablando menos. Sí, entonces eso es una señal de madurez. Exactamente. De que ya le cogió el pulso al cargo. Ok, entonces. Y que justamente el él hablar menos descansa más en su equipo. En Homero, por ejemplo, que Homero está hablando más. Claro. Consecuentemente el presidente habla menos, el vocero tiene mayor exposición. Así la cosa, el presidente parece que ya ha entendido, y ojalá que sea así, que él va a Navarrete y se reúne con la asociación de productores de piña y zapote y habla con ellos y le promete. Y usted dentro de tres días habla con esa gente. Le dice, sí, el presidente estuvo por aquí, prometió muchísimas cosas y no ha cumplido nada. Diferente a que usted invite una comisión de cuatro dirigentes de esa institución al palacio. Y eso no se le borra más nunca. Así es. El presidente nos mandó a buscar al palacio. Y regularmente cuando el presidente manda a buscar a un agente al palacio, la gente de un palacio sale no con una promesa, sino sale con algo inespectivo. Sabe con el cheque. Sí, sí, sí. Mire, dos cosas, don Freddy. Primero, un mensaje de autoridad. Venga usted aquí a donde es mí. Y yo lo voy a recibir con todo el protocolo que implica ir al palacio. Pero sobre todo, don Freddy, lo que usted acaba de decir, es que ya vuelve a Navarrete o va a cualquier demarcación a prometer, a hablar, a ser simpático, pero la gente tiene este año esperando. Entonces es mejor que se quede en el palacio y que sus funcionarios le hagan un listado de todas las promesas incumplidas. Y vamos a decir, bueno, mira, de aquí vamos a cumplir aunque sea el 30%. Vamos a cumplir. Y si empieza a ejecutar, entonces es seguro que va a ser difícil ganarle. Pero si él mantiene el mismo ritmo. Fíjense, fíjense, don Freddy. Ahora, fíjense que él no hablaba. Habló mero. Bien hecho. Porque si de casualidad era el presidente que aparecía con su imagen, echando para atrás ese proyecto de trata. Miren, se lo iban a estar comiendo vivos. Como quieran se lo están comiendo vivos, pero es limpio. Pero a Homero, es Homero que aparece, no es el propio presidente. Dijimos varias veces que tenía que administrar más su figura. Y yo creo que es momento de que lo haga mejor en lo que queda de su gestión. Miren, Santiago hoy está celebrando el luto de la muerte del niño de 12 años, Danely Martínez, que se ha constituido en todo un ícono de la sociedad de Santiago, que ayer hizo una jornada de vela encendida y una caminata hasta el monumento de allí de la ciudad. Y en protesta a la muerte de ese jovencito, caramba, que se veía tan decente, tan saludable, tan simpático. Y fue muerto vilmente a cargo de un policía que no ha entendido lo que es la reforma policial. La protesta de anoche sirvió para cuando esa multitud llegó al monumento, los organizadores del carnaval anunciaran que queda suspendido la jornada carnavalesca pendiente que se hacen cada domingo y que solamente se va a hacer una despedida final el día 26 de febrero. Pero que las demás jornadas individuales que conlleva el carnaval cada fin de semana estaban suspendidas en honor a la memoria del joven Danely Martínez, que ha constituido en un luto. Esa muerte de ese joven, el asunto del proyecto de ley de la trata de personas, le han quitado popularidad al gobierno. Ambas cosas. Eso de la ley de trata de personas fue un error que le sale caro al presidente. Y si cumple lo que prometió Homero de que fue retirado del palacio pero que va a ser corregido y va a ser reintroducido otra vez, cometen otro grave error. Y lo que ocurrió en Santiago, el gobierno tiene que asumirlo con más seriedad de la que yo he visto en el ocaso de Santiago. Hace aproximadamente un mes, un mes y medio, quizá dos meses, fue asesinado el organizador del carnaval de Santiago. Y el jefe de policía se apareció allá con el pechazo y dijo asumo la investigación de este caso para que caigan los responsables. Hace dos meses de eso y todavía no ha pasado nada. Entonces ahora vuelve el mismo jefe de la policía general a Santiago y dice yo voy a asumir las investigaciones de este caso y habrá consecuencias ahí. Ojalá que eso no se quede ahí y que el policía que disparó que ya estaba identificado que fue un cabo sea condenado ejemplarmente y la patrulla entera cancelada porque era una patrulla de varios agentes nada más no era el que disparó. Esa gente tiene que ser sancionada y ejemplarmente y la sociedad de Santiago le cobra eso al gobierno porque esa es una afrenta imperdonable. Lo primero es don Freddy que estoy de acuerdo con usted en el sentido de que tanto la ley de trata de personas le hizo un daño terrible al gobierno y también este hecho este suceso y que si el gobierno comete el error de reintroducir esa ley la oposición feliz la oposición feliz y como usted dijo si ahora no hay un castigo ejemplar contra ese cabo y todos los agentes también los santiagueces se la harán pagar porque además ya no van a poder disfrutar del carnaval no, no, ya eso se malogró le malograron su carnaval y le enlutecieron la provincia con la muerte de ese niño es decir que la gente los santiagueros quieren respuesta una respuesta contundente ante esta situación mira don Freddy yo le voy a decir una cosa yo me imagino que esa declaración que dio Mero Figueroa de que retiraban el proyecto para reintroducirlo no sé si es porque la presión internacional es tan grande que están compelidos a reintroducirlo de nuevo o si sencillamente porque no querían dar el brazo a torcer ante la oposición y ante todos los sectores que reclamaron el retiro de ese proyecto que a todas luces es un desastre es inaceptable mira don Freddy pero quiero referirme al PRM y de manera particular al canciller que mostró una sensibilidad en su epidermis exagerada ante Leonel Fernández no entiendo porque miren es una reacción política porque quien capitalizó el problema del proyecto de ley de trata de personas fue Leonel Fernández le sacó beneficio político porque fíjese don Freddy fíjese que la queja vino durante toda la semana era un pandemonio no solamente en los medios de comunicación la gente común en las redes sino que solamente vino y habló Leonel Fernández el domingo a eso de las 12 del mediodía y no sé si fue una casualidad en la tarde ya estaba no sé si fue una casualidad pero hubo un retiro si entonces pero a todo eso volvíse al retiro a todo eso ya un sector alegadamente de la marcha verde había anunciado una jornada de protesta para el día 26 no no un lío del carajo iba a venir el 26 pero entonces Leonel luego que viene el retiro hace otra presentación ya institucional y bueno y ha habido una reacción de parte del canciller que no entendemos pero don Freddy mire lo que dijo Leonel Fernández ya lo habían dicho prácticamente todos los abogados constitucionalistas todo lo que dijo Leonel Fernández lo había dicho Pelegrín y lo había dicho Vinicito y otros abogados constitucionalistas y otros políticos y la sociedad ya no con esos conocimientos sobre la jurisprudencia internacional habían habían expresado su descontento con respecto a eso entonces yo lo que necesito del PRM y del canciller no es un enfrentamiento con Leonel Fernández que por supuesto a Leonel Fernández políticamente eso le conviene muchísimo lo están colocando una vez más como el verdadero opositor al gobierno como el hombre a vencer en el 24 porque a Beldi habló también y no le hicieron caso a Leonel sí entonces ¿qué pasa don Freddy? que el plan del camino la sociedad dominicana no necesita que le contesten a Leonel Fernández es si son ciertas o no las observaciones que hace Leonel Fernández y todo el que ha hecho observaciones en el sentido de ¿es verdad o no es verdad que se va a crear un impuesto para atender a los refugiados que vengan de Haití ¿es verdad o no es verdad que esa ley impide que el que se declare que es un perseguido político o es un refugiado o lo que sea se le va a prohibir la deportación que va a tener el derecho a traer su familia que va a gozar de beneficios que no goza incluso el propio dominicano porque hay muchísimos dominicanos que no tienen seguridad social por ejemplo el que es un empleado informal no tiene seguridad social ¿verdad? y todos los beneficios que implica eso entonces ¿es verdad o no? cuando usted sale una ley le prohíbe deportar está está violando la ley la ley de inmigración y está violando un derecho soberano que tiene todo Estado entonces el tema no es venir a pelear con el honor de Fernández el tema es contestar responder a esas interrogantes que tiene todo el mundo con respecto a ese a ese adefenso jurídico que concibió el Poder Ejecutivo así es señores la pausa los comerciales regresamos ¿verdad? CC por Antarctica Films Argentina